bienvenidos y bienvenidas a tener a tarot les envío a todos y cada uno de ustedes muchas bendiciones en cualquier parte del mundo donde te encuentres sea de día sea de tarde o sea de noche te envío muchas bendiciones donde quiera que te encuentres esta bendición también se extiende a todos y cada uno de sus familiares muchas bendiciones para todos vamos a iniciar una lectura vamos a conocer cuáles son los mensajes que el universo tus guías espirituales tienen para ti vamos a iniciar esta lectura no sin antes invitarlos a mi otro canal de atenea 33 tarot y horóscopo ahí estoy constantemente bajando vídeos y constantemente actualizando el canal así que los invito para que disfruten también de otro tipo de lecturas también así que vamos a iniciar tu lectura con la energía de la monología vamos a ver cuáles son las energías que se manifiestan de las energías espirituales directamente para ti vamos a comenzar tú estás en un momento de tu vida tienes energías de piscis tienes energías de géminis aquí hay una respuesta que viene a tu vida de camino algo que tú no tenías muy claro algo que no estabas viendo con claridad conclusiones con respecto de alguien en tu vida me hablan sentimentalmente y me hablan espiritualmente tienes energías de sagitario una luna llena de sagitario y tienes energía de una nueva luna en escorpio tú estás en esta energía me hablan de que tú estás atravesando o tú estabas atravesando o has estado atravesando una prueba espiritual tú has estado atravesando una prueba espiritual una prueba donde tú estás soltando tus verdaderos miedos donde tú estás saliendo de una situación muy difícil algo que tú no tenías me dicen las cosas claras muy pronto me dicen que vienen respuestas de camino y que aquí hay una situación que tiene que ver mucho con justicia con justicia terrenal y con justicia divina tienes una luna llena en libras tienes energías de una nueva luna en leo estás saliendo con todas tus fuerzas hacia adelante estás marcando un antes y un después en tu vida estás cerrando capítulos y estás a punto de determinar una meta algo muy importante que estás a punto de culminar de completar algo que tú no tenías muy claro se te va a hacer visible porque vienen respuestas de camino respuestas de las cuales tú has estado trabajando de tus miedos o las cartas te recomiendan que tienes que trabajar con algo en particular que tiene parte de tus miedos que no te está dejando ver las cosas en este momento con claridad sin embargo no importa en este momento lo que estás atravesando a través de estos miedos o de algo muy importante que estás a punto de cerrar ciclos de culminar de completar de algo que vas a emprender aquí hay algo de lo cual vas a salir ganador o ganadora de una situación en particular tienes una gran fuerza de voluntad y tienes guías espirituales que están caminando contigo tú has estado pasando una prueba una prueba que has estado viviendo en silencio una prueba que te ha llenado de muchos miedos e incertidumbres en tu vida y de mucha angustia te dicen que ahora mismo las respuestas vienen de camino vamos a ver qué arcángeles acompaña en esta lectura tienes energía del arcángel Uriel tienes la energía del arcángel Raciel tú tienes la energía de la abundancia tienes la energía del arcángel Raciel Retiro tú te retiraste de una situación tienes la energía de San Miguel de Arcángel Encantamientos tú estabas con una persona que te encantó que te manipuló y me dicen las cartas que tuviste mucha paciencia tanto para la evolución que tú estás realizando y tienes la energía de San Miguel de Arcángel y tienes la energía de Samael inicios pero aquí hay alguien también que estoy viendo sin embargo en esta lectura tú estás atravesando una parte de tu vida de sanación de abundancia de retirarte de unas situaciones que te estaban afectando de retirarte de personas que no merecían también tu ayuda tú estabas ayudando también me dicen las cartas ayudar a personas a iniciar algún tipo de ayuda con respecto de abundancia pero aquí veo traiciones que tú has estado recibiendo veo energías de trabajos de brujería y veo energías de envidias con respecto a tu evolución tienes la carta del coraje coraje y evolución te hablan de personas que han estado detrás de tus oportunidades envidiando tus oportunidades y aquí hay cosas en este momento que no tienes respuesta y te quieren decir las cartas que aquí hay algo de lo cual tú te retiraste aquí hay algo que te va a proveer en este momento abundancia y aquí hay algo que tú estás iniciando para unos estás iniciando una nueva etapa de tu vida para otros estás dándote la oportunidad posiblemente de reiniciar retirándote de alguien de tu vida e iniciando una nueva etapa posiblemente en uno de los casos es con alguien más recuerde que son lecturas generales toma el mensaje y lo demás para unos déjenlo oír vamos a ver quién es esta persona que estoy viendo que está en un proceso de karma y me dicen que esta persona tú le ayudaste mucho a su vida y esta persona una vez tú ayudaste a esta persona me dicen que esta persona comenzó a buscar inicio se retira de tu vida para iniciar con alguien más y había brujería en el medio de entre ustedes dos o con respecto de ti vamos a ver quién es esta persona una persona que decía que había prosperidad tú sacrificaste mucho por esta persona y esta persona te dio la espalda por irse con alguien más o por perseguir sueños materiales pero el universo le ha devuelto a esta persona lo que se merecía aquí hay alguien que el karma le está arropando y yo veo que esta persona ya no da para más esta persona se fue buscando oportunidades e incluso tú ayudaste a esta persona a estudios tú ayudaste a esta persona a un negocio tú ayudaste a esta persona con dinero tú ayudaste a esta persona a seguir hacia adelante o que esta persona saliera hacia adelante pero esta persona siempre te envidió te envidió tus bienes te envidió tu energía te envidió tus posibilidades y tú sacrificaste mucho por esta persona y tienes la energía de San Miguel de Arcángel balance, justicia divina una persona que era consciente de todo lo que te estaba haciendo ahora mismo esta persona está arropado me dicen las cartas que esta persona está arropado esta persona está pegando esta persona está en una energía de gritar al mundo o al universo que necesita ayuda esta persona está tocando algún tipo de fondo y esto es karma que esta persona está viviendo en su vida esta persona se fue y te dio la espalda para irse con alguien más o perseguir estos bienes materiales de tu casa, de tu vida y aquí yo veo que aquí hubo una energía de una persona que te estaba mintiendo una persona que te estaba traicionando veo personas que tú sacrificaste mucho a una persona que lo que hizo en tu vida fue ser en tu vida un obstáculo veo mentiras, veo traiciones y esta persona siento que se presentó me dicen también las cartas que esta persona se presentó esta persona se presentó ante todos siento que esta es como una energía de una buena persona aquí yo veo que ayudas que te sacó también esta persona también en cara con la carta de los sacrificios ayudas también que esta persona en un momento dado te ayudó porque le convenía siento que aquí hay alguien que es una persona totalmente inseguro alguien que se retiró de tu vida y ha vivido en su energía con muchísima inseguridad después que saliste tú de la vida de esta persona es una energía muy insegura de sí mismo o de sí misma y me dice esta carta que es alguien que no se siente capaz es una persona inconforme y tiene una energía de muchísima inmadurez y el universo le ha estado regresando a esta persona todo lo que esta persona también te hizo esta persona está en una pérdida totalmente emocional me habla de una persona inconforme de una persona inmadura de una persona que está buscando siempre también su propio beneficio en un momento dado esta persona estaba en esta misma energía y ahora mismo esta persona está en esta energía en la pérdida emocional y esta persona está tocando fondo mirando también lo que dejó contigo la fundación y sobre todo la energía de la felicidad a mí me hablan que en este momento esta persona en un momento dado buscó su propio beneficio esta persona siento que para uno era una persona también que se dejó también me dicen las cartas como que esta persona se dejó manipular esta persona también me dicen como que esta persona se dejó manipular y esta persona está en un momento de derrota esta persona está en una energía de pasar un proceso de su vida de algún tipo de karma la carta del balance es la carta de la justicia y esto lo trajo el universo a su vida esta persona me dice las cartas que se ha dejado manipular por un entorno esta persona se ha dejado manipular me dicen las cartas que para unos me hablan de la energía de para unos puede ser la energía de una familia tiene la carta de la familia y esta persona se ha dejado fácilmente manipular esta persona en un momento dado siento que te humilló hoy en día esta persona que te humilló está tocando fondo la persona que yo estoy viendo que te humilló esta persona está tocando fondo y tú ayudaste a esta persona tienes el base chakra tú ayudaste a esta persona tú ayudaste a esta persona a seguir hacia adelante tú ayudaste a esta persona y en este momento ya tú estás dando ya tú estás dándole la espalda a esta persona tú le estás dándole la espalda a las oportunidades que también tiene en este momento con esta persona ya tú cerraste oportunidades o el dolor en este momento estás tratando de salir de una persona en particular quiero decirte que esta persona está en una energía de haberlo perdido todo mira la carta que tiene esta persona esta persona quería buscar un nuevo comienzo pero sin ti está en este momento en la espera del juego tú estás en un nuevo comienzo de tu vida y esta persona está en la energía de sufrir en silencio yo siento que aquí me hablan de que esta persona en un momento dado esta persona te humilló esta persona te trató muy mal y todo esto en este momento a la vida de esta persona se le regresa una persona que te humilló es la misma persona que ahora mismo está tocando fondo siento que aquí hay alguien que se creía incluso más que tú una persona que se creía mejor que tú una persona que se creía con posibilidades también mejor que tú tú ayudaste también a esta persona y esta persona por el momento se creyó una energía mejor superior me hablan de superioridad y después de todo lo que tú has hecho por esta persona siento que esta persona tomó inicio se desapareció de tu vida y tomó inicio con otra persona o tomó inicio siguiéndole los consejos de su propia familia con respecto de ti y ahora esta persona está en este momento después que esta persona te despreció ahora esta persona está tocando fondo después de todo lo que tú hiciste por alguien que estoy viendo aquí después que tú ayudaste a esta persona me dicen las cartas a crecer a crecer esta persona siento que después de esta persona tuvo otros planes totalmente diferentes después que tú le ayudaste es como que así esta persona comenzó a verse comenzó a verse que estaban saliéndole las cosas muy bien sin ti lo que pasa es que esta persona tiene una energía donde esta persona no sabía no sabía que al perderte esta persona iba a terminar regresando de donde mismo salió sufriendo en este momento en silencio y siento que esta persona ahora mismo le cuesta trabajo también aparentar todo el sufrimiento y todas las cosas que le están saliendo mal lo que pasa es que esta persona eras tú la energía de esta persona eras tú la energía de la planificación eres tú la energía de la organización eres tú en la vida la luz que aportaba en la vida de esta persona para salir hacia adelante y en un momento dado veo que esta persona te vio hasta con la energía del poder te vio con competencia sintió competencia con la carta del poder era como algún tipo de energía donde esta persona era como muy materialista y también quería las cosas también sin tanto esfuerzo y siento que lo primero que a esta persona le importaba era alcanzar sus propios sueños con la carta del poder y tenía en un momento dado algún tipo de competencia contigo te veía que tú estabas saliendo hacia adelante te había visto esta persona te ha visto que tú eres una persona exitosa que tú eres una persona que está saliendo hacia adelante que todo lo que tú te has propuesto todo lo has logrado y esta persona ha vivido su vida también con la energía de el juego una energía de inseguridad que tiene también esta persona y siento que aunque esta persona no te lo expresara también siento esta energía a tu lado esta persona se sentía menos aunque esta persona no te lo expresara aunque esta persona se callara muchas cosas era como que por eso también era como algún tipo de competencia contigo porque esta persona era como que necesitaba medirse contigo y también siento que esta persona tenía la energía de un carácter también muy complicado que complicaba mucho la relación complicaba mucho las situaciones todas entre ustedes siento que esta relación entre ustedes dos había una energía de una energía muy complicada por la parte de esta persona su actitud también me dicen las cartas que te llevó también a una energía de sufrimiento y energía de angustia y para uno siento que esta persona me habla en las cartas que para uno posiblemente sea alguien de lo cual tú estás saliendo de tu vida y me hablan de una persona de la cual tú pensaste que tú no te ibas a volver a enamorar y tú te volviste a enamorar y volviste a caer en la energía del juego del tiempo con esta persona del juego de los viajes que esta persona para unos esta persona tenía que viajar para otros esta persona tenía que resolver asuntos en otro lado que no podía estar todo el tiempo siento que también tú comenzaste a sufrir en silencio uno de ustedes es alguien siento que es la persona de tu interés pero siento que otro de ustedes comenzaste una relación donde te volviste a enamorar y volviste nuevamente a sufrir con esta misma persona que lo que viste era algún tipo de energía de materialismo algo que estaba esta persona también más enfocado en el dinero en el poder en la energía de lo material que en algún tipo de nuevo comienzo si quería las cosas pero también quería tu ayuda si quería también estar contigo pero también quería los beneficios que correspondían haber estado contigo la ayuda que tú le diste los sacrificios que hiciste que posiste muchas cosas también de tu propia vida o de tus propios avances como para ayudar a esta persona y ahora esta persona está en la energía de tocar fondo de estar en silencio de estar como pidiendo algún tipo de grito esta persona está pidiendo grito como algún tipo de ayuda como decir ayúdenme pero esta persona es algo que también tiene en su corazón y es una persona que su propio la energía del propio ego juega también una energía en papel en su contra quiero decirte que esta persona ahora mismo tiene mucha incertidumbre es lo que estoy viendo tienes la energía del ocho de bastos movimientos rápidos que esta persona está haciendo tienes la carta del cinco de bastos tienes la energía de un rey de oros y tienes la carta de la muerte al fondo de la baraja tienes la energía de la luna y tienes la energía del seis de copas tú descubriste de esta persona tú viste quién era la verdadera cara de esta persona viste lo traidor que fue viste la energía también de que tú te enamoraste o te volviste nuevamente intensamente enamorar con una persona que tenía la luna que tenía mucha energía de muchos ocultamientos secretos mentiras que esta persona también te estaba ocultando a tus espaldas quiero decirte que esta persona ve tu luz y esta persona ve tu luz y tu energía y tu capacidad y esta persona lo ve y esta misma persona me dicen las cartas que también ve tu independencia independencia que esta persona no puede tener tienes la carta de la luna tienes la energía tienes la energía de la luna tienes la carta del 3 de bastos tienes la carta del 10 de bastos y el 10 de copas con la carta del 3 de copas al fondo de la baraja tienes la carta del 6 de bastos aquí hay una persona que estoy viendo que tú le ayudaste me dicen las cartas tú tienes una persona que tú le ayudaste a la energía de esta persona a crecer tú tienes una persona que me dicen también las cartas que tiene la energía en este momento de estar pasando la mal y ahora mismo esta persona está mirándote mirándote la carta del ermitaño en 8 de copas lo que esta persona dejó esta persona está en una energía de un bloqueo veo que aquí esta persona tú le ayudaste a crecer y esta persona me dicen también que no dudó ni por un minuto ni por un segundo traicionarte tienes la carta del 10 10 en traicionarte porque esta persona en un momento dado siento que se creyó mejor que tú que tenía la energía que iba a poder salir hacia adelante tienes oros en esta lectura tienes una persona que pensó que iba a poder salir hacia adelante indistintamente estuviera contigo esta persona se creyó mejor que tú mejor que todos también siento era como una persona que se creía mejor que todos todo lo que pasaba todo el entorno esta persona criticaba a todos a tus amistades hasta personas del trabajo criticaba a esta persona hasta tu familia te criticaba o siempre te criticó y esta persona se fue me dicen las cartas por buscar dinero dinero que no encontró posibilidades que perdió y ahora esta persona no sabe cómo darte cara y ahora esta persona que salió de tu energía pensó que iba a salir hacia adelante y ahora esta persona está en la energía del 10 de bastos una persona que te humilló ahora mismo esta persona está me dicen las cartas que una persona que fue fría contigo una persona que terminó en esta lectura está totalmente bloqueado bloqueada alguien que tocó fondo veo una persona que había mucha manipulación y siento que aquí hay personas esta misma persona era como que humilló humilló a personas que estaban al lado tuyo siento que el 10 el 10 de espadas con el 10 de copas es que esta persona te humilló a ti veo con energías de palabras también una energía que una persona que te lastimó una persona de la cual tú te enamoraste profundamente porque tienes el 10 y el 10 una persona de la cual tú te enamoraste profundamente pero esta persona me dicen que cada espada me hablan de palabras de humillante alguien que te hizo sentir muy mal ahora esta persona es la que está tocando fondo por haber hecho un acto totalmente arriesgado esta me dicen las cartas que fue una persona también en uno de los casos que tú tuviste que soltar esta persona de una vez y por todas o soltar también esta situación y sabe que también esta persona tiene que soltar muchas cosas de su vida es lo que estoy viendo tienes el 3 de copas y esta persona está todavía rodeando todavía tu energía tienes la energía de la muerte un proceso muy doloroso una situación donde esta persona está tocando fondo alguien que veo que está arrepentido tienes la energía del mago alguien que está arrepentido la carta que tienes el 2 de copas y el sol alguien que quiere volver alguien que te quiere llamar alguien que te quiere venir a ofrecer un compromiso tienes la carta de una reina de oros el 4 de bastos y la carta de las de oros aquí hay alguien que está totalmente arrepentido pensando que al final esta persona te perdió a ti y todo lo que esta persona pensó en un momento dado que le producía esta persona en algún momento dado que le producía esta persona felicidad ahora mismo esta persona todo lo se le fue de su vida ahora tiene la energía de esta persona de un colgado ahora esta persona está en la energía de la carta de un ermitaño esta persona se siente entancada veo la energía de infelicidad alguien que quiera ser como un acto arriesgado es lo que me dice también veo alguien que quiere hacer un acto arriesgado con la carta del mago la carta del ermitaño y el mago es alguien que quiere venir a hacer un acto de aparición en tu vida pero este acto de aparición en tu vida y me hablan del juicio es alguien que ya tú conoces es alguien que te está observando en este momento tú lo que estás viendo de esta persona es el daño el sufrimiento y el dolor pero esta persona también está mirando también con respecto de ti ahora que esta persona está tocando fondo ahora que esta persona siento que siente o percibe que te está perdiendo que está tocando fondo o que ya en este momento me hablan de un grito un grito de ayuda un grito de auxilio que esta persona está pidiendo y me dicen las cartas que esta persona está esperando también que alguien le saque también como que esta persona siento que está esperando también que alguien le saque de esta situación o que le ayude o que alguien le llame para darle esa mano amiga porque está esta persona encolgado alguien que está buscando un apoyo alguien que perdió en este momento su propia naturaleza de quedarse en este momento pensando que iba a salir bien siento que la naturaleza también de esta misma persona tiene la carta de la muerte la persona que estoy viendo siempre tiende a traicionar todo lo que tiene a su lado lo traiciona y ahora mismo en este momento todo lo que todo lo que tú le ayudaste es así mismo esta persona ha hecho en su vida traicionar te traicionó a ti veo que también esta persona así mismo le ha hecho también me dicen me dicen también que esta persona así mismo le ha hecho también a su propio entorno la traición no solamente ha sido contigo es todo lo que le rodea a esta persona incluso aquí tú tienes personas que a esta energía le están dando la espalda es que hay personas que solo incluso incluso aquí hay personas que ni le toman el teléfono porque piensan que esta persona está llamándolos ahora por dinero por eso no le toman a esta persona ni el teléfono es lo que estoy viendo por eso tienen a esta persona encolgado porque todo es dinero para esta persona y siento que aquí hay familia que en esta lectura le está dando la espalda o no le toman la llamada o siento que están en una energía de silencio con esta persona por algún tipo de traición que esta persona ha seguido haciendo y esta persona siento que se hizo como algún tipo de energía de víctima tienes el as de bastos y el as de copas tienes la carta de un emperador y tienes la energía de la templanza tienes la carta de los enamorados tienes la carta del cinco de espadas y tienes la carta del paje de oros alguien que quiere venir nuevamente a hacer algún tipo de promesa veo a alguien que viene está mirando en este momento la carta de la torre aquí yo veo en este momento que esta persona en un momento dado pensó que las personas que tenía a su alrededor en un momento dado eran las personas que iban a sacar a esta persona hacia adelante se hizo la víctima alrededor de todas estas personas y aun cuando esta persona tenía siempre tuvo sentimientos muy fuertes y muy claro por ti esta persona prefirió el dinero es lo que siento esta persona siento que lo que ha preferido es el dinero y ahora su familia también me dice la carta de la torre que ve quien es esta persona que el tiempo ha validado todo lo que esta persona te dijo a ti te hizo a ti y hoy en día siento que esta persona se está tragando sus propias palabras está en su propio veneno está probando con la carta de la torre está probando su propio veneno está en este momento viviendo su propia energía de mentira está en este momento viviendo su propia angustia está tocando el fondo más fondo de su propia vida está en este momento que no hay palabras de consuelo que salven a esta persona que no encuentra como salir de una situación y todo es por el dinero hoy en día esta persona en un momento dado incluso esta persona juró a otras energías o a personas de su propio entorno y amistades que nunca iba a regresar contigo que ahora esta persona le iba a ir muy bien y ahora esta persona a la misma persona que se lo dijo veo amistades energías de la carta del cinco de espada aquí hay personas que se dieron cuenta de que todo lo que esta persona en un momento dado dijo de ti ahora esta persona te recuerda y habla también con este entorno me hablan de un amigo me hablan de esta persona posiblemente pueda ser algún amigo de toda la vida de esta persona o una amiga de toda la vida de esta persona que ahora le está pidiendo algún tipo de consejo como hacer para regresar porque ahora se retracta ahora se arrepiente ahora esta persona tiene la templanza con una torre y esto me habla de alguien que te está mirando alguien que está contemplando posibilidades alguien que está en una energía de estar tocando fondo alguien que está lanzando algún grito de ayuda con la carta de la templanza y la torre esta persona está gritando por ayuda necesitando como algún tipo de alguien que le ayude y siento que esto también es parte de los procesos de karma de un aprendizaje que esta persona tenía que vivirlo porque esta persona siento que pensaba que a otras personas le tocaba el karma que a otras personas le tocaban torres que a esta persona todo le iba a seguir saliendo bien que esta persona incluso me dicen también las cartas que esta persona está en una energía donde a través de las redes sociales no se quiere dejar también es como que no quieren que las personas o sus familiares vean lo mal que está o siento que esta persona para unos como que lleva tiempo sin hacer movimiento en sus redes sociales también y quiero decirte que aquí hay alguien que también está contemplando la necesidad o la necesidad o la necesidad de volverse a arriesgar a acercarse nuevamente hacia ti quiero decirte que aquí esta persona se está tomando de su propio veneno todo lo que esta persona te dijo las palabras que te dijo y esta persona se las tiene que tragar porque ahora mismo esta persona toma de su propio veneno de lo mismo que también esta persona te hizo directamente a ti y ahora esta persona que está encerrado en un círculo vicioso que estoy viendo con la carta de un mago aquí hay energía de alguien que está en este momento tienes dos inicios haz de bastos haz de copas alguien que quiere hacer un inicio contigo uno de ustedes siento que este inicio para unos te estás enamorando para otros con otra oportunidad con alguien más siento que aquí hay alguien que la copa no se la podría dar esta persona porque siento que hay mucha desconfianza porque de esta torre lo que tiene son malos recuerdos o malas experiencias porque siento que también en otro de los casos esta persona se fue con la energía de algún tipo de víbora alguien que llevó a esta persona a tocar aún más fondo fondo de lo cual tú tampoco me dicen que en uno de los casos tú no vas a recoger porque con la carta de la fuerza tú dejaste de esforzarte por esta persona y ahora esta persona quiere salir de una situación y buscarte para arriesgarse a buscarte también es como decirte también incluso quiero decirte también que esta persona si te buscara esta persona todavía no ha terminado de soltar algo de su vida vamos a ver qué es lo que esta persona no ha terminado de soltar esta persona no ha terminado de salir de una relación esta persona tiene que resolver algún tipo de problemas de dinero esta persona te quiere volver a buscar mira la carta que tú tienes y me hablan de que esta persona está a distancia tuya esta persona tiene que viajar me hablan de viajes viajes también de avión de barco de distancia me hablan de mucha distancia y esta persona tenía que estar viajando constantemente y esta persona también se alejó de tu vida porque tenía que soltar a alguien más porque tiene que resolver muchas cosas que tienen que ver con temas legales o temas de familia algo que esta persona también me dicen que va a ser algo arriesgado y de lo que va a ser arriesgado es esta persona de tratar de buscarte tratar de volver a tratar de conectar nuevamente contigo pero esta persona tiene que soltar algo o alguien y me dicen que esta persona para uno veo que esta persona se va a tratar de escapar o de escapar de un lugar o arriesgadamente hacer algún tipo de movimiento que es como para buscarte de la nada y arriesgarse a buscarte y esto es lo que esta persona incluso siento que esta persona también te va en uno de los casos te va a decir que para uno es como que esta persona te quiere venir a proponer algún tipo de locura algo de un cambio algo que esta persona te quiere decir que suelten todo y que comiencen de cero es como algo que esta persona lo lleva estratégicamente pensando antes de hacer este acercamiento esta persona quiere venir a hacer esto es como alguien que se quiere acercar y ahora esta persona se está dando cuenta que siento que se fue con la energía de que contigo tuvo la energía del porvenir tienes la carta del hierofante la carta del caballero de copas si y me habla de algo que esta persona tiene que resolver y esta persona te viene a buscar tienes la energía de un carro y ahora esta persona siento que se fue también en uno de los casos esta persona se fue buscando un porvenir porvenir que nunca encontró y ahora esta persona está en este momento saliendo de la peor situación de su vida aquí hay algo que esta persona lo ha tenido o la ha tenido totalmente estancado esta persona quiere volver nuevamente a acercarse hacia ti aquí hay algo que esta persona tiene que resolver y por eso esta persona está en una energía de espadas resolviendo situaciones para uno saliendo de algo saliendo de tocar fondo estableciendo también su economía alguien que también le da vergüenza acercarse en este momento después que tú conociste a esta persona económicamente estable que esta persona ahora mismo como que siente vergüenza que seas tú también que se acerque a esta persona como para que tú le ayudes económicamente o que esta persona esté en una energía de desequilibrio y siente que no se puede acercar directamente hacia ti porque sentiría vergüenza de que tú tengas que pagarlo todo y siento que esta persona después que tú esta persona le dio lo mejor en un momento dado o sabe que esta persona se fue de fiesta o sabe que esta persona no lo dio el todo por el todo a la relación esta persona ahora sabe que es consciente que incluso se sentiría hasta menos que tú en uno de los casos a ti tú eres la carta de la emperatriz a ti esto no te importaría nunca te ha importado el tema de esto tú siempre ayudaste a esta persona genuinamente pero es la justicia que en este momento está cobrando todo el daño que esta persona te hizo y ahora esta persona quiere venir a regresar para conquistarte me habla alguien que te quiera hablar con sinceridad aquí hay alguien que tiene la intención de subir el compromiso o de soltar algo o alguien en particular me dicen que también esta persona está buscando como algún tipo de ayuda o asesoría que le esté permitiendo salir también de una situación en particular para venir a arriesgarse y buscarte quiero decirte que esta persona viene a la conquista es lo que me dicen las cartas y está en un lugar también siento que esta persona está en un lugar de lo cual está como buscando algún tipo de ayuda a través de energías de terceros algún tipo de terapia o algo que esta persona tiene que hacer algún tipo de movida legal que esta persona tiene que hacerlo pero siento que esta persona donde está está en un lugar donde se siente totalmente agotado sabe que en este momento tiene que irse con la energía del 10 es algo que ya no puede sostener es una energía muy pesada de la cual tiene que irse de una situación que está enfrentando algo que tiene que enfrentar y resolver o algo que tiene que definitivamente soltar y salir de algo para poder acercarse directamente hacia ti pero durante este proceso esta persona quiere hacer un acto arriesgado y el acto arriesgado es volverte nuevamente a tratar de buscar algún contacto contigo contacto con algún tipo de personas frecuentar a sitios también que tú que tú puedas estar ¿por qué? porque esta persona ahora mismo se siente con la energía del fracaso ahora esta persona está en una energía de aparentar en este momento de que es feliz apariencia donde todo es falso esta persona está lleno o llena de algún tipo de problemas que está tratando de salir y aquí hay una energía muy pesada que está sobre la vida de esta persona también posiblemente esta persona tiene un entorno que para poder salir esta persona tiene que salir de endeudamiento que esta persona también tiene con respecto de un entorno o con respecto de malas decisiones que esta persona tomó y me dicen que esta persona es como que no quiere venir a acercarse con esta energía sobre todo por eso esta persona se ha tardado a acercarse hacia ti y siento que esta persona como sabe que contigo le fue muy bien que contigo siento también que fueron sus mejores momentos esta persona va a tomar un acto arriesgado de aparecerse también veo que en uno de los casos siento que tú en uno de los casos tú te diste cuenta que para uno esta persona te diste cuenta que te estaba haciendo magia tú te diste cuenta que la kármica o el kármico que tenía esta persona te estaban haciendo magia me dicen también las cartas que tú incluso la magia que te estaban haciendo te veo que has seguido hacia adelante te veo que aquí hay algo que sobre tu vida tu vida ha seguido en marcha tu vida ha seguido con estabilidad tu vida ha seguido con la energía del movimiento y la manifestación pero la vida de esta persona no y esto es parte del karma que esta persona está enfrentando veo un acto arriesgado que esta persona va a ponerse en marcha veo un viaje o alguien que va a tener un acto arriesgado y es algo que viene inesperado que va a estar tocando la puerta de tu vida siento que unos de ustedes van a escuchar a esta persona y otros de ustedes siento que van a estar con el acto de la muerte estás en una energía de muerte y de torre aquí hay algo de lo cual siento que no regresarías a los mismos actos o regresarías incluso ante una persona que ya no te brinda esta energía de estabilidad que ya no te brinda esta confianza a largo plazo y hay algo que tú hay una energía de aprendizaje que viviste con esta persona unos de ustedes siento que van a escuchar a esta persona y otros de ustedes siento que no que posiblemente ustedes van a dar de largo con la carta del carro esta oportunidad porque estás a gusto y estable porque ya en este momento el amor de esta persona siento que has estado en un proceso de soltar has estado en un proceso de madurez y has estado en un proceso también de soltar a esta persona en unos de ustedes aún cuando extrañen a esta persona están en tu mente hay cosas que las tienes muy claras y otros de ustedes siento que aquí hay una energía de desconfianza que para otros como son lecturas generales para unos de ustedes todavía hay un gran sentimiento con esta persona pero siento que les tomaría mucho tiempo volver a retomar también para otros esta confianza esta es tu lectura muchísimas bendiciones Namaste gracias